Y bienvenido sea si esa modificación tiene que ver o va a estar relacionada directamente con servicios o con obras en la ciudad que tampoco están especificados. ¿Qué monto significaba esta modificación? Alrededor de 66 millones de pesos en total. Nosotros no estamos en contra de estas modificaciones, pero sí pedimos la información necesaria. Ahora bien, si esta modificación se lleva rápidamente adelante como fue aprobada, lo que nosotros como ciudadanos y no ya como concejal ni como parlamento local, los vecinos de la ciudad de Ushuaia necesitan que los pozos de Ushuaia se tapen, necesitamos que tapen los pozos de Ushuaia. Entonces rápidamente que el Ejecutivo se ponga a trabajar, ya tienen aprobado más allá de que no acompañamos con nuestro bloque la modificación por falta de información, ya la ordenanza, el proyecto lo tienen aprobado. Lo del concejal Garramuño a nosotros no nos sorprende, siempre digamos su posición desde su banca es votar de manera negativa. Ojalá cuando empiece a ver la realidad de transformación en la ciudad que está pronto a darse, reconozca que con su acción y con su manera de expresarse y de votar, la realidad va a ser modificada, no le quepa la menor duda. Y le puedo asegurar que en corto tiempo van a estar todas las máquinas trabajando en la ciudad para poder resolver esto. Lo que yo sí le recuerdo al concejal romano que la gran mayoría de los pozos ha sido una herencia y esa herencia fue gestada por el intendente que la acompañó en su momento. No obstante eso, el municipio no le saca la responsabilidad, tenemos claramente la realidad sobre nuestras espaldas y la realidad indica que en cortos días más van a estar ya las máquinas trabajando para resolver esta problemática que tenemos en nuestra ciudad.